muy buenas y bienvenidos al canal de comunidad xbox cuánto tiempo verdad sin ver mi cara por aquí pero vengo con un buen motivo bueno ya lo estáis viendo y sobre todo en el título ya sabréis de qué estamos hablando tenemos aquí la xbox series x y vamos a hacer el unboxing con vosotros la tenemos aquí sin abrir así que vais a compartir exactamente la misma experiencia que voy a tener yo cuando la abra y esas primeras impresiones tras verla simplemente pues cuál es su tamaño cuál es su aspecto y poco más vais a ver en este vídeo pero creo que va a ser muy emocionante bueno tenemos aquí la caja como vemos atrás viene el jefe maestro como no podía ser de otra forma y lo primero que nos llama muchísimo la atención y nos gusta mucho es el sistema abre fácil que han puesto en esta xbox series x y que es simplemente de tirar no vamos a necesitar ningún tipo de tijera ni nada parecido por lo tanto es muy interesante porque así lo vamos a poder disfrutar muy muy rápidamente vienen unas pequeñas flechitas donde nos indica qué es lo que tenemos que hacer y simplemente retirando así como estáis viendo empiezan a salir pues a desmontarse lo que digamos es la caja ahí lo tenemos todavía tenemos más aquí en la parte de atrás tenemos más que vaya bien segura sobre todo y otra vez por aquí y ahora bueno creo que ya no hay nada más ya están todas y viene el momento digamos épico vamos a ver si nos entendemos cómo se abre que es al revés va a ser así como se abre vais vais a verlo vosotros antes que yo y ahí la estamos abriendo y ahí la tenemos ahí la tenemos señores fijaros bueno la caja está súper súper bonita muy bien montada la xbox series x va a ir muy bien segura como estáis viendo y bueno la verdad que hay un montón de embalaje pues para protegerla para el trayecto y aquí en esta parte de aquí sé que estáis ansiosos de ver la xbox series x pero primero vamos a desvelar qué contenido lleva o qué cables lleva aunque ya os lo podéis imaginar bueno la carga como veis y está el de la carga para la fuente alimentación que es interna de nuevo algo que se agradece muchísimo los hdmi típicos para poder disfrutar de la máxima definición un mando un mando que trae pequeñas novedades respecto a los conocidos de la xbox one muy pocos porque la verdad es que es un mando que está tan bien hecho que apenas necesita ser mejorado han añadido un botón que es el que voy a facilitar para que lo podáis ver que es el que puedes compartir contenido de forma mucho más rápida y ágil y poquito más sigue siendo de pilas y va por pilas pero pero aún así lo convierten en un mando muy muy bueno la ventaja de que lleve pilas o la desventaja pues son varias ventaja que bueno si se gastan las pilas compras otras pilas y hasta utilizas unas recargables o incluso las baterías típicas de los mandos de xbox al no estar integrada lo que es la batería pues si se estropea la batería simplemente con comprar otra batería y no tienes que cambiar de mando y ese es el contenido no hay nada más un manual pues que es lo típico y ahora ya pues vamos a lo que todos estamos esperando bueno aquí viene un pequeño manual de cómo bueno los distintos puertos etcétera de la consola pero que es lo que vamos a ver mejor en directo verdad vamos a apartar esto de aquí y vamos a apartar vamos a dejar esto aquí mejor vamos a dejarlo aquí y esto lo guardamos aquí bien y aquí está ya el grueso del vídeo o lo importante del vídeo estamos viendo viene una pequeña un pequeño cartoncillo que sujeta lo que es el embalaje de la xbox series x esta es la serie x que es la la más de mayor rendimiento y con unidad física de lector que lleva lector físico ya sabéis que el que es la xbox series s es también muy parecida pero no lleva lector esto ya lo tenemos aquí guardado para que no moleste lo voy a dejar en el suelo y ahí lo tenemos ya seguro y ahora sí el protagonismo especial para esta xbox series x en este unboxing especial que estamos haciendo en comunidad xbox os recomiendo que os suscribáis al canal porque vamos a tener muchísimo contenido sobre esta xbox series x y series s así que os lo recomiendo para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos y también estamos en tweets haremos directos estamos haciendo directos podcast directos así que es algo que os recomiendo y bueno mientras estaba hablando aquí tenemos lo que es la xbox series x la estáis viendo en riguroso directo como diríamos y que la habéis disfrutado la habéis visto antes incluso que yo bueno destacar la parte de arriba esa zona verde que se ve que es realmente precioso es precioso muy muy bonito le da un aspecto muy chulo la verdad está un poco ondulada y bueno aquí está el lector de disco una entrada usb y la parte de atrás bueno el botón de encendido creo que sí el botón de encendido y ya la parte de atrás pues tenemos el extensor de memoria algo que es una novedad en esta generación y que va a venir muy bien podemos añadir un tera de memoria interna ssd muy rápida y que nos va a permitir pues ampliar el tera que hay aquí con otro tera de aquí un hdmi puerto de ethernet dos usb y lo que es el cable de conector de energía y ya está no hay más lo voy a poner aquí en detalle y bueno sobre todo que vamos a disfrutar muchísimo de esta generación esta generación promete parece ser que microsoft ha hecho los deberes bueno un detalle que os quiero enseñar es la base que hay aquí es circular por lo tanto deja una pequeña superficie probablemente aquí para el tema de ventilación para que cuando la dejamos en la donde vamos a tenerla pues haya una pequeña entrada de aire por aquí o salida de aire como queramos verlo y la verdad espectacular a mí me parece preciosa os dejo con unas tomas épicas porque creo que se lo merece y así vais a poder ver con detalle esta xbox series x lo dicho si te gusta el vídeo dale al like suscríbete deja tu opinión en los comentarios y no dejes de seguirnos tanto en nuestras redes sociales como nuestro canal de tweet y como no en comunidad xbox puntocom nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.